Hoy os vamos a dar un ejercicio para intentar hacer el movimiento del palo mucho más compacto y que no se vayan las manos por fuera o por dentro. Hay veces que cuando vais a patear, incluso a mí me pasa que cuando subimos es como si el palo nos bailara. Entonces lo que vamos a hacer es soltar el ejercicio de coger con las palmas de las manos el pad. Intentaremos hacer el movimiento, pads no muy largos, intentar arrancar todo más conjunto. Veréis que al tener las palmas juntas pesa mucho más el palo y nos obliga de alguna manera a hacer el recorrido más con la parte alta, todo mucho más unido. Nos colocaremos junto a las palmas de las manos, intento hacer un recorrido, todo mucho más unido. Probablemente te hace un poquito más de fuerza en la empuñadura. Practicarlo y después de estar un tiempo pateando con las manos juntas, que veréis que lo que hacemos es apoyar más el grip hacia la palma, luego coger el grip como vosotros lo soléis coger, pero notando más esa empuñadura hacia las palmas. Y veréis como mejoráis mucho el control de la cara del palo durante el recorrido. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.